¿Qué es la conversación con la persona? Tú comienzas una conversación con una persona, una conversación normal, y poco a poco vas preguntando a esa persona por la experiencia que pasó, si estuvo preso, si fue torturado, si es el hijo de una persona que desapareció, etc. Cada uno tiene su caso. Y yo comienzo con una conversación muy lejana al hecho, muy lejana. ¿Dónde nació? ¿A qué edad fuiste al colegio? ¿A qué colegio fuiste? ¿Dónde vivías? ¿En qué región? Yo comienzo con la familia, o incluso con sus abuelos, porque los abuelos eran importantes en el campo, por ejemplo. Y poco a poco voy descendiendo de lo más general de su vida al momento exacto en que fue torturado o el papá de esa persona desapareció o algo por el estilo. Digamos, comienzo muy lejos para que la persona llegue al momento clave, relajada. No parto diciendo, cuéntame cómo fue que tu padre desapareció. ¿Qué estabas haciendo tú? Jamás hago eso. Empiezo mucho más atrás. Y por lo tanto la entrevista es muy larga. Puede ser mediodía o el día completo. Y cuando vas llegando a ese punto central, hay gente que comienza a no querer decir. Se cierra. Entonces, si se cierra, hay que dar la vuelta y volver al punto inicial. Ah, cuéntame. Y entonces tu madre trabajaba en esa época. Y tú me contaste que trabajaba también con tu papá. O sea, en una familia que trabajaba y tenían un negocio. Y les iba bien. No tuvieron problemas cuando hubo crisis. Y voy a otra cosa. Y vuelvo de nuevo a los problemas. Poco a poco. Y si tú ves que se va a abrir, entonces ahí comienzo con las preguntas difíciles. Directas. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo lo mataron? Pero eso, al cabo de dos horas. Y ahí la persona reacciona y habla. Y nunca parto diciendo, cuéntame de qué manera tu hijo desapareció. Eso jamás. Porque la gente se espanta y tiene una intimidad que guardar. Entonces no te cuenta, no te dice. O te dice las cosas tan rápido que no emociona a nadie. Sí, mi hijo murió, yo estaba en la cocina y sentí los disparos. Salí y estaba muerto. Pero hay toda una historia alrededor de ese momento. Entonces hay que empezar muy lejos. Muy atrás. Para llegar bien a ese momento. Eso lo hago con algunas personas. Y hay otro tipo de testigos, los que tú hablas de poimento, que son los abogados que están en contacto con esa persona que conocen toda su vida, pero que no han sufrido ninguna vez tortura. Pero ese representa al otro. Y ese abogado puede hablar con más precisión quizá que el mismo testigo directo. Porque conoce todos los antecedentes malos que le pasaron a esa persona. En el caso Pinochet aparecen los dos ejemplos. Están los abogados, los técnicos, que saben lo mal que han hecho tales personas. Y están los testigos que son las víctimas mismas. Entonces es un trabajo de horas y horas y horas de búsqueda, de diálogo. Pero un diálogo muy abierto, muy abierto, muy abierto. Yo entrevisté a unas 12, a 14, no más, unas 18 personas para esa película. Y cada entrevista duró un día entero. Bueno, yo citaba a tres mujeres más o menos. Y las mujeres se sentaban en una habitación donde no había muebles. Escogimos una casa que no tenía muebles. Esa es otra cosa. ¿Dónde? Hacen la entrevista. Lo mejor es un lugar desnudo. Como todo este departamento vacío, con las paredes, las puertas, pero ninguna silla, ninguna mesa. Y eso crea una sensación para dar. A mí me pasó por lo menos. Entonces había un colchón y lo poníamos en una habitación y ahí se sentaban las mujeres esperando. A veces esperaban todo el día. Pero no se molestaban. Y la otra mujer estaba sentada en una silla. Yo estaba en otra silla. El cámara estaba más atrás que yo. Siempre más atrás. Nunca la cámara está aquí. Siempre está atrás. Para que me mire a mí. Y el sonidista también. Pero la percha se lleva así, tú sabes. La percha es una cosa así. Hay que ponerla así. Con el micro aquí. O sea, hay que invertir un poco para que no te notes. Para que la cámara que no suene y que no hablen entre ellos. Que sean como estatuas. Y la gente se olvida que esa gente está ahí. Sobre todo si no te mueves. Si estás quieto con la cámara, te puedes poner así a mirar. Porque tú ves aquí el encuadre, lo puedes ver en el visor. Y puedes ponerte muy así como un ausente. Y cuando se logra esa intimidad entre la persona y tú. Es cuando la cosa comienza. Y comienza otra vez. Muy lejano. Cuando era chica. Cuando estaba en el colegio. Hasta llegar al punto central. Y hay gente que cuando llega al punto central. Se para. Y no dice más. Y hay otros que siguen. Y esas son las mejores. En que empiezan a detallar cosas que no dirían a nadie. En el caso de Pinochet hay una chica que dice que fue violada. Que fue torturada y violada. Y cuenta cómo fue violada. Entonces es fuerte. Y lo dice con total serenidad. Empieza a llorar más adelante. Pero no llora. Se le humedece en los ojos. Es muy bueno. Ella. Ella. Bueno. Cuando tú entrevistas. Pasas por todos los estados de ánimo. O sea. Cuando te empiezan a contar algo terrible. Tú mismo comienzas a sentirte involucrado en la tragedia. Y tú puedes llegar a llorar. También el sonidista no se puso a llorar. En una ocasión. O sea. No lloraba. Pero se puso así. Y se notaba que estaba mal. Y el cámara también. Entonces lo que hacíamos era salir en una casa como esta. Tú abrías una ventana y había un balcón. Y ahí nos quedábamos media hora para reponernos. Y después empezaba la otra entrevista. Porque uno también queda mal si te cuentan esas cosas. Y tú las sientes. Y el hecho de que tu cara cambie. Y que tu cara participe del testimonio. Lo hace que el otro te tenga más confianza. Y te cuente más cosas. Los hombres son más difíciles que las mujeres. Los hombres están marcados por nuestra educación. De que el hombre tiene que resistir más. El hombre es el que tiene más valor. Y las mujeres son las que lloran con los niños. Es la parte débil de la sociedad. Y nosotros somos la parte fuerte. Y es ridículo. Entonces lo que hacen los hombres es parar. Y no hablan. Casi todos los testimonios buenos son de mujeres. Y es una limitación que no puedes luchar contra ellas. También yo cité a hombres. Pero ninguno sirvió. Eran opacos. Llegaban a un punto. Había uno que lo habían violado. Lo habían violado sistemáticamente. Y cuando me iba acercando un poquito al tema erótico o al tema que lo habían puesto en el suelo. Él cambiaba. Sí, pero eso... En realidad yo te iba a hablar y empiezan por otro lado. Es complicado. Los hombres son más tan... Estamos llenos de... De cosas que nos impiden hablar. Y la mujer es más libre de hablar. Más libre de llorar. Más libre de quebrarse. Más libre de salir adelante. El hombre no. El hombre es un paquete que no sabe moverse. Es que es mucho más práctico todo. Porque hay un día señalado para entrevistar a esas mujeres. Que está planificado de antes. Porque hay que llamarlas. Algunas viven lejos, etc. Y se planifica una semana con las mujeres. A tal hora. A la hora que les convenga a ellas. Y hay que esperar a que lleguen. Y una vez que lleguen... Con mucho cariño las hace sentar. Y se colocan en su lugar. Y comienzan. Hay gente que tiene más personalidad. O ya han hablado ya mucho de lo mismo. Y que se portan muy bien. Digamos. Y además con la cara. Las mujeres van... Van recordando... El texto de lo que les pasó. Y van recordando emocionalmente. Lo que les pasó. Entonces hay mujeres que... Que demuestran un sufrimiento enorme. Cuando están hablando. Y que te emociona mucho. Y tú tienes que ser muy delicado. No tienes que empujar. A veces tú ya... La mujer que comienza a hablar. No hay que decir nada. Hay que ausentarse. Y que siga sola. Y cuando de repente ves que... El discurso va decayendo. Viene un silencio. Y ese silencio hay que respetarlo. Y se queda callada. Y la cámara sigue funcionando. Y se queda callada. Y sigue callada. Y abre su cartera y saca un pañuelo. Pero no habla. Y yo sigo firmando. Y eso a veces dura harto tiempo. Hasta que dice... Pero fíjate. Yo me acordé... Y ahí retoma algo. Y vuelve a subir. Vuelve a subir. Y después vuelve a caer de nuevo. Porque se le acaba la respiración. Su fuerza. Y otro silencio. Y hay que firmar los silencios. Igual como en los parlamentos. No como en el reportaje que solamente cuando una persona calla cortan. Porque callan ya no sirve para nada. Pero no. En esos silencios a veces está todo. En la mirada. Sí. Es parecido al silencio. En el sentido de que la persona está acostada o sentada. A lo mismo. Y habla y habla y habla. O no habla. Hay sesiones de cine. En que la persona no ha hablado casi nada. Se ha quedado callada porque no puede hablar. Y tú no debes empujarla. Debes dejar bueno hasta que ella pueda. Con, no sé. Le pasas un vaso de agua. Le pasas un té. Y todo está en silencio. ¿Querés que sigamos más tarde? ¿Querés que paremos y descansas y después volvemos? Hay que ser muy cariñosos para que no se espanten. Para que no se vayan. O para que no sigan sintiendo tanto miedo. Entonces es lo mismo. Es lo mismo que lo que todo da. Es como una sesión de psicoanálisis. Pero se filma. Con los hombres no sé. Con los hombres no sé. Con las mujeres sí sé que es bueno. Es positivo. Por ejemplo, la chica que aparece en Nostalgia de la Luz. Que habla de sus padres desaparecidos. Que aparece al final. Esa chica costó siete meses para que hablara. Porque primero me contó la historia pero no se dejó filmar. Digamos que yo podía filmar sus hombros, su nuca o sus pies o muy lejano. Muy lejano y de espaldas. Muy lejano y de espaldas. Pero no quería aparecer. Y al cabo de un año cuando le mostré la película completa, ella me dijo, mañana te lo hago. Y fue fantástica. Porque dijo que vinieran sus padres, que son sus abuelos, y que se sentaran ahí para que la escucharan. Y es notable. Y tenían su bebé también. O sea, era todo junto. Y ese era difícil. Pero hay otras personas que no han querido hablar. Y yo he esperado, esperado y esperado. Al final se termina el armontaje y todo. Y no puedes esperar más. Y como personaje ha quedado afuera. Porque no puede. O porque tú les causaste tal vez algo. O el cámara, o el sonidista, el equipo a lo mejor le molestó. Y no, digamos, nos frustramos. Y como no se sabe nada, entonces hay que tener varias personas para que la cosa camine. Por eso yo elegí como 20. Aunque el primer grupo era de 100. Más o menos. Y cuando estaban todos juntos yo elegí a quienes querían. Les pregunté el nombre y el apellido y su profesión. O el nombre y apellido y quién de los de ellas había desaparecido. Si era marido, si era hijo. Nada más que eso. Entonces cada una, no se puso de pie, pero cada una dijo. Yo decía tú, 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 tú. Y decían lo que tenían que decir. Y con eso yo me di cuenta cuáles eran las que tenían una voz clara. Y podían narrar una historia. Porque hay gente que tiene problemas de habla y se tranca. O que tienen la voz muy especial y también les da vergüenza. Otras que susurran en vez de hablar y no sirven. O sea, ya sé que sirven, pero para mí no. Entonces hay que decírselo. Y al final yo dije, voy a elegir a esta, 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 esta. ¿Están de acuerdo o no? Sí, por supuesto, dijeron todos. Estaban muy confiantes. Eran buenas personas. Y ahí elegimos quiénes iban a hacer. Directamente, sin ocultar nada, sin decir, vamos a irnos a la casa y mañana les decimos. No, ahí mismo. Y entonces quedaron muy contentas y no hubo un desacuerdo. Y las que quedaron en la lista, les tomamos la dirección, el teléfono y todo. Y las fuimos llamando 10 días a 10. Qué sé yo, un plazo largo de 10 días para que tuvieran tiempo. Y así las entrevistamos. Pero esta también pasó, pasó en Madrid y pasó en otra ciudad, en Londres. Lo hicimos en tres ciudades. Y esas no quedaron. Quedaron las que estaban en Chile, fíjate, cosa más rara. Las de España estuvieron buenas. Bueno, no, hay dos de España que quedaron. Porque vivían allí. Y porque eran de origen español. Y hay una que es increíble porque estaba ella y su hija. La hija tenía como 18 años y ella debe haber tenido 40 y tantos. Y entonces ella contó toda su historia. Y la hija le dijo, mamá, nunca me habías contado esto. Nunca me habías dicho esto. Yo sabía que te habían torturado, que yo sabía que te habías estado presa. Pero nunca me lo contaste. Y entonces ahí se organizó un diálogo entre ellas. Estupendo. Que no lo mostré en la clase porque es el otro grupo de mujeres. Que no alcanzamos la venta. No, porque se supone que ustedes vieron la película. Entonces, ¿por qué de nuevo volver a lo mismo? Pero eso fue bien, bueno, bien, bueno. Porque la hija le dio ánimo a su mamá de contar sin vergüenza. Y la mamá se sintió contenta de contárselo a su hija. Y que no había tocado que no había tocado. Y esa hija le dio a la hija y ella sabía que había estado presa durante un año. Y ella era respetuosa y tal y cual. pero nunca habían hablado de qué pasó, cómo era el día a día. Sin personajes no hay dos cuentas, pero a veces tú mismo tienes que transformarte en personajes porque no hay nadie. La película de La Cordillera que estoy preparando no he encontrado a nadie. He encontrado intelectuales muy buenos, interesantes, estudiosos, pero no he encontrado a ningún campesino que te diga yo la cruzo todos los años. En el caso de la chica de Nostalgia de la Luz, después me encontré con la psicóloga o la psiquiatra que la había atendido, que también me contó algunas cosas de ella, y que le parecía increíble que por haber visto la película entera, había salido a flote y al poco tiempo después ya no necesitaba tratamiento. Cuando tuvo su segundo hijo, su marido estaba contenta con el marido, funcionaba la relación, y volvió una etapa de felicidad para ella, de felicidad familiar a la casa. Fue estupendo. Y además, fíjate, ella es la persona que deja entrar a la gente al Observatorio Astronómico. Recordé después que estábamos hablando de eso ahora. Y yo le voy a preguntar si deja entrar a alguien, pero yo le voy a preguntar a ella, y si me dice que sí, entonces pongo un contacto a ella con... 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 que yo no sabía su nombre. Y entonces se creó una amistad enormemente buena con ella. Y además es astrónoma, entonces había dos intenciones mías de profundizar en esta relación. y ese... y es estupenda. Ella floreció cuando... contó, cuando salió, pero ya tenía casi 30 años. Imagínate. Con los dos padres muertos. Una cosa dura. Pero es fuerte. Es muy... Eso con esa película. En la memoria obstinada aparecen también muchos testimonios de gente muy espontánea que cuenta todo. Y ahí era más fácil porque yo llegué y preguntaba a boca de jarro ¿qué pasó con el golpe de estado? ¿Por qué no recuerdas nada? ¿Qué le pasó a tu papá? Cuenta algo. ¿Cómo es posible que se queden sentados en la clase y no hablen del golpe de estado? Y ahí se motivaron. Pero nadie cuenta cosas muy íntimas. Cuenta con generalidades. Buenas también, pero generalidades. Los únicos que entran un poco al tema gordo son los escoltas de Allende que hablan... que se nota que están tocados. No lo dicen, pero se les nota en la cara. Y funcionó, funcionó. Pero esa es la primera vez que yo me meto con ese tema. Entonces era yo más torpe. Ahí, en ese caso, el encuentro bueno fue con el poeta, con Zurita. Yo entrevisté a Zurita una vez en su casa. Fui con la cámara y lo entrevisté. Y me fui. Y cuando hice el montaje no lo puse. Y la película le faltaba algo. Cojeaba. No estaba bien. Y ahí lo recuperé. Y cuando lo recuperé viajé especialmente a Chile para seguir haciendo la entrevista. Porque era muy corta. Y ahí conocí al personaje de nuevo. Y es fantástico. Porque Zurita es como un desaparecido que apareció. Zurita conoce todos los secretos porque es poeta. Es mago. Entonces toda su poesía y ahí tiene este ejemplo son fragmentos. Nunca llegan a unirse. Incluso se repiten cosas. Su manera de hablar su manera de expresarse es totalmente como una víctima. Y además como es poeta habla del desastre global de Chile. Se hundió la cordillera el mar salió para arriba. El desierto se secó de nuevo. Es formidable. Él es como la voz artística de todos los desaparecidos. Es un personaje extraordinario. Y también estuve con él como te digo un día con él y no... Sí, lo entendía pero no lo puse en la película. no lo había logrado situar. Y esto es un gran personaje. Y también la señora Paterito la vieja que habla de los que desaparecieron todos los de su raza desaparecieron. Esa señora es genial. Porque cuenta la historia de su país. Ella es la única que queda. No hay otra. Las otras hay como seis mujeres. Las otras perdieron el habla otra habla mal la otra es campesina no viene. La única que tiene cultura para expresarse de todo un pueblo y de un idioma que cuando ella se muera va a desaparecer. Imagínate. No hay heredero. Y cuando la tienes enfrente te parece que estás delante de una nación. Bueno, esa señora era magnífica. Aunque no le preguntamos nada trágico cuando desapareció tu papá tu mamá pero ella habla en general habla de Chile habla de cualquier cosa del mar del viaje que hizo cuando era pequeña. Imagínate cuando era chica y viajó por todas las islas desde Punta Arenas hasta arriba hasta donde están los araucanos que es mil kilómetros ida y vuelta. Entonces es la que mejor conoce su territorio. Eso me ha parecido tan sorprendente. Yo creo que hay que estar preparado con una cámara para salir a cualquier parte cuando ocurre algo. Es como un terremoto. Si ocurre una desgracia una inundación hay que tener un equipo preparado o una persona dispuesta a salir a ese lugar y hacer entrevistas. O sea, hay que estar siempre listo como los bomberos si es un grupo de tres, cuatro personas estupendo y se turnan y ahora te toca a ti si pasa algo. Y esa persona que tenga la libertad de ir al lugar con una cámara y hacer lo que pueda. Pero hay que estar preparado porque nadie lo hace. Van los periodistas que preguntan lo de siempre ¿cómo se cayó esta pared? Ah, no, yo no estaba... Que son puras tonterías. Pero una persona seria que vaya y pregunte cuéntame ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Cómo se salió el río? ¿Y qué pasó? Y tienes una historia tremenda una historia histórica que pasa en un momento dado en tu país y que la tienes ahí y guardas ese tesoro para después para otra película que se haga. O sea, hay que hay que captar secuencias autónomas que pueden ocurrir en cualquier momento para que después engrosen una gran película. Pero es un cortito una secuencia. Puede ser larga ese cortito. pero con... pero captando bien ¿qué ocurrió? Si fue un incendio si fue un robo si fue un... alguien murió etc. Y es estupendo tener esos un montón de documentales que después alimenten una gran obra que no sirvan de trocito mira yo te doy esto no, no, no. Se guarda bien guardado y se hace un gran documental y se hace un gran documental después. Es magnífico porque... porque nadie lo hace. Nadie lo hace. Los canales no hacen ni una cosa los periodistas no hacen nada son unos flojos sí, no sirven son... sí, llenan la televisión pero ¿qué es eso? Y nosotros no entonces tenemos que hacerlo y no cuesta nada es cuestión de hacer un calendario Pedro, Juan, Diego, Luis ya a ti te tocaría la próxima vez estás enfermo entonces va a estar otra y se hace vez tras vez imagínate el peliculón que sale de ahí si tienes un año de acontecimientos y nadie lo hace nadie lo hace o sea de repente se hace un documental estupendo pero el documental parte de la base que yo hago un guión que no se quiere que lo presento que me damos dinero y salgo a hacer la película de la destrucción de una provincia muy bien pero es que esa destrucción se produce todos los días y ese calendario diario que nadie puede hacer es mejor que cualquier guión y hay que hacer y este país que es tan grande es un continente imagínate es mucho guión claro a todos lados puedes ir es una maravilla entonces si están organizados si son tres o cuatro personas cuatro o cinco personas se sienten amparados no estás tú solo en tu casa sino que hay una pequeña organización eso ayuda mucho cosas ¿sí? no estás tú? no estás tú Gracias.